Capítulo 19 Discernimiento Valore su deseo de analizar y aconsejar Ella tenía poco o ningún respeto por su esposo, constantemente lo menospreciaba a sus espaldas, se burlaba de él y se mofaba de sus ideas y opiniones. Un día, mientras estaba de compras, pensó que sería interesante detenerse en su oficina solo para ver dónde y cómo trabajaba. Lo llamó desde su teléfono celular y él dijo Bien, por supuesto, estoy un poco ocupado, pero ven ahora. Cuando llegó allí, estaba ocupado de veras y tuvo que esperar unos minutos mientras atendía a varias personas. Desde donde estaba sentada, no podía evitar ver que los compañeros de trabajo le tenían mucho respeto a su esposo. Así mismo su jefe y su joven y atractiva secretaria. Luego se acercó al escritorio de su esposo, un hombre mayor. Obviamente alguien que tenía más experiencia en la compañía, pero que trabajaba bajo su dirección. Ella no supo exactamente cómo, pero se le hizo un nudo en el estómago cuando oyó que el hombre mayor le decía a su esposo, Sí, señor. Después, su secretaria se acercó para darle unos papeles y sintió vergüenza y un poco de temor cuando vio cómo esta joven guapísima respetaba a su esposo y lo admiraba. Finalmente tuvo la oportunidad de visitar a su esposo, pero rápidamente lo interrumpió, se despidió y le dijo que lo vería por la noche. Logró llegar a su auto y rompió a llorar. Pensaba cuántas veces lo había menospreciado y se había burlado de él a sus espaldas. Y entonces comprendió. No le faltaba el respeto por sus acciones, para con ella o porque fuera un pésimo esposo. Finalmente tuvo la oportunidad de visitar a su esposo, pero rápidamente lo interrumpió, se despidió y le dijo que lo vería por la noche. Logró llegar a su auto y rompió a llorar. Pensaba cuántas veces lo había menospreciado y se había burlado de él a sus espaldas. Y entonces comprendió. No le faltaba el respeto por sus acciones, para con ella o porque fuera un pésimo esposo. Se dio cuenta de que el verdadero problema era que él no era lo que ella quería que fuera. Esta mujer había estado perdiendo al menos dos cosas de su esposo. Primero, él tenía mucha habilidad y perspicacia que ella ignoraba. Segundo, él deseaba en su hogar la misma clase de respeto que recibía en el trabajo. Esta no es la única esposa de esa clase. Ha hablado con muchas mujeres semejantes a ella. Piensa que su esposo tiene poco que enseñarle, poca sabiduría para compartir acerca de cualquier cosa. Después de todo, ella cree que es la que tiene que administrar su casa, criar a los hijos y tomar las decisiones. Cuando esta clase de esposa asista a nuestras conferencias de amor y respeto o lee alguno de nuestros materiales, no es raro que la venda de la falta de respeto caiga de sus ojos. Aquí está un testimonio de una esposa que finalmente lo captó. Durante 23 años he anhelado tener una relación de intimidad en mi matrimonio. Poco sabía yo de mi falta de respeto y que con esto estaba saboteando ese deseo. Tenía serios problemas de arrogancia, pensando que mis actitudes eran correctas y no reconociendo sus ideas como dignas de consideración. Pensaba que estaba ayudando a mi inepto esposo. Fue bastante sorprendente cuando el Señor me agarró sin mi desborde de opiniones y dándole lugar a Él para atreverse a dar la suya. Comenzaron a ocurrir cosas sorprendentes. Él empezó a revelar su corazón. En verdad tenemos conversaciones más que monólogos. Mi amor y respeto por Él fluyeron. A cambio, Él ha comenzado a transformarse en el hombre que yo siempre esperé que fuera. Subtítulo número 1 Ya no creo totalmente en la intuición femenina. En las palabras de la mujer citada arriba oigo algo que refuta las creencias que yo solía tener. Una de ellas era que la gran mayoría de los hombres se aferraban a sus opiniones, eran parciales y no prestaban atención. Todo lo que oía de las muchas esposas que aconsejé por años era Él no es cariñoso, es indiferente y no es un buen esposo. Pero en las palabras de la mujer que acaba de leer usted encuentra una historia diferente. Ella admite que pensaba que las ideas de su esposo no eran dignas de consideración. Se dio cuenta que era arrogante, que no le daba oportunidad siquiera de dar una opinión. Y una vez que el Señor la agarró y ella dejó hablar a su esposo, su matrimonio se transformó. La otra creencia que ya no sostengo más es el exclusivo y único poder de la intuición femenina. Durante 20 años prediqué hombres escuchen la intuición de sus esposas. Dios les hablará de una manera en la que no puede hablarles a ustedes porque tienen puntos ciegos. Dios les enseñará por medio de sus esposas. Todo lo que predicaba era que los hombres dieran honor y amaran a sus esposas. Pero comencé a darme cuenta de que estaba inclinando demasiado la balanza. Es verdad que las mujeres tienen intuición y que los hombres deberían escucharlas. Pero también es cierto que las mujeres tienen puntos ciegos y necesitan la percepción de su esposo. Como lo admitió otra esposa que dijo él ha vivido todo nuestro matrimonio con el temor de que no diría o haría algo de la manera correcta. Puesto que la mía era la única manera correcta y cualquier cosa que él hiciera o pensara no era lo suficientemente buena. Simplemente se cerraba. Subtítulo Número 2 Fue Eva quien fue engañada no Adán La esposa que cree que ella tiene que proveer las respuestas y hacer todas las reflexiones debería dar un vistazo cuidadoso a la escritura. Todos conocemos la historia del jardín del Edén. Dios le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del huerto excepto uno Come de ese árbol y ciertamente morirás Génesis 2 17 Más tarde cuando Eva fue creada Adán le dijo el mandato de Dios Pero cuando la serpiente encontró sola a Eva y la tentó en esencia con la astuta pregunta ¿Dios realmente dijo eso? Ella no pudo resistir. El fruto de ese árbol parecía delicioso y le garantizaba hacerla sabia Totalmente engañada Eva comió un poco del fruto Luego llegó Adán o quizás ella fue y lo encontró Eva le dio del fruto a Adán y él también comió Ver Génesis 3 1 al 6 ¿Adán también fue engañado? La escritura no dice que él fue engañado sino que él fue quien desobedeció Él es aquel por quien el mundo entero cayó en el pecado Ver Romanos capítulo 5 versículo 12 al 19 Adán tenía el discernimiento para advertir que no debería comer del fruto pero siguió adelante y lo hizo de todos modos ¿Fue este el primer caso de un esposo que es llevado por su esposa con un aro en la nariz? ¿O Adán simplemente no quería dejar que Eva tomara la delantera teniendo un conocimiento que él no tendría? Nadie puede asegurarlo Pablo lo resume en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14 cuando discute el rol de las mujeres en la iglesia Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión aparentemente Eva llegó a la conclusión de que sabía mucho más sobre lo que era mejor para ella y su esposo e influyó sobre él para que la siguiera Adán escuchó la voz de su mujer y fue maldecido Génesis capítulo 3 versículo 14 al 19 subtítulo número 3 un matrimonio necesita la intuición de ella y el discernimiento de él cuando Pablo dice que Eva fue la engañada por la astucia de la serpiente no está escupiendo desprecio machista contra las mujeres como las feministas podrían afirmar hay una verdad profunda aquí y es necesario que reflexionemos en ella si los hombres deberían escuchar a sus esposas quienes son naturalmente intuitivas pero las esposas no deberían dejar de apreciar el discernimiento que Dios ha dado a los esposos ni rechazar su consejo en vez de escuchar la voz de Adán Eva orquestó las cosas y logró que Adán la escuchara a ella aunque él tenía un mayor conocimiento ¿cómo se aplica esto a los matrimonios de hoy? las esposas están tomando el mando y transformándose en la voz que prevalece en el matrimonio? no necesariamente pero siempre existe el peligro a lo que estoy llamado es a un retorno al equilibrio bíblico esposos y esposas se necesitan unos a otros para las esposas que están dispuestas a evaluar dónde están exactamente en la escala en cuanto a expresar respeto incondicional a sus esposos tengo dos preguntas primero ¿podría ser que usted tenga un concepto demasiado elevado de su discernimiento natural y de su intuición? segundo ¿sería posible que usted pudiera ser engañada en ciertas áreas y que pudiera usar la perspicacia de su esposo porque usted no ve lo que él ve? todos podemos ser engañados pero las mujeres necesitan considerar algunas áreas donde la serpiente sigue engañándolas sutilmente hasta hoy en día una de esas áreas incluye las críticas de muchas esposas en cuanto a que sus esposos fallan en dar directivas espirituales a la familia como aconseje a parejas durante años he escuchado a muchas esposas compartir sus fuertes convicciones sobre lo que sus esposos deberían estar haciendo como líderes espirituales también recibo muchas cartas de mujeres sobre la falta de liderazgo espiritual de sus esposos aquí hay algunos ejemplos representativos primero deseo respetar a mi esposo quien aunque me ama y ama a nuestros hijos me deja todo el trabajo planificar enseñar sin siquiera discutirlo gana dinero y viene a casa a jugar con nosotros nos dirige en el devocional familiar pero no discute individualmente temas espirituales con nuestros hijos o conmigo siento que tengo cinco hijos uno que resulta ser un adulto ¿cómo lo respeto si él me hace actuar como líder porque no hay otro? siguiente reconozco que después de seis años y medio de matrimonio el mayor dolor que tengo con mi esposo es su falta de liderazgo espiritual en nuestra relación y en la familia deseo desesperadamente ver a mi esposo que se haga tiempo para el señor y realmente se dedique a él deseo verlo orar y buscar la dirección de Dios para su vida quiero saber que está teniendo comunión con el señor podría escribir más pero creo que usted comprende el concepto si usted tiene tales convicciones no puedo afirmar si tiene o no razón pero lo que sí puedo decirle es que si usted juzga a su esposo con desprecio está hiriendo el corazón de Dios sus convicciones pueden agradar a Dios pero el desdén también puede entristecerlo el señor la ama y conoce los anhelos de su corazón Abba padre llora con usted en cuanto a sus convicciones pero su padre celestial también le está revelando que un espíritu despectivo y crítico no es la manera de ganar a su desobediente esposo para sus convicciones él amablemente la insta a mantener una conducta respetuosa aunque a usted le duele el corazón por sus convicciones frustradas para la esposa que no es feliz con el liderazgo de su esposo aquí hay algunas preguntas que puede formularse primero mi esposo buscó alguna vez guiar nuestro matrimonio pero discrepé porque sentí que era algo tonto segundo le envió un mensaje de que no pensaba seguirlo si tomaba una decisión contraria a lo que creo que es correcto tercero le envía un mensaje que dice quiero que dirijas pero solo cuando se reafirmen y lleven a cabo mis deseos cuarto quiero que mi esposo sea responsable pero si en mi opinión es irresponsable ejercito el poder de Beto quinto mis palabras y acciones comunican eres el responsable pero yo tengo la autoridad las preguntas mencionadas pueden aplicarse a todas las áreas de liderazgo en el hogar quizás todas se reducen a esto preguntarse si podría ser que usted tuviera una actitud de pretendida superioridad moral al menos hasta cierto punto no estoy diciendo que sea maliciosa usted ama mucho a su esposo pero ve sus defectos flaquezas y errores bien puede creer como muchas mujeres que usted es mejor persona que él y que él necesita cambiar lo que veo que ocurre en algunos matrimonios es que la esposa cree o parece creer que ella no peca en muchos otros matrimonios el único pecado que una esposa admitirá fácilmente es su reacción negativa ante las fallas de su esposo en ser afectuoso o por perder la paciencia con los hijos más allá de estas áreas las mujeres no se ven a sí misma como pecadoras aunque admitan con facilidad malos hábitos y actitudes erróneas los descartan como si fueran desequilibrios químicos problemas hormonales o disfunciones heredadas por ejemplo en alguna ocasión un esposo puede aventurarse a entrar a ese peligroso territorio conocido como cariño ha subido algunos kilos en verdad es bastante más que unos kilos su esposa se ha dejado de estar y él siente que es hora de ser franco lo que usualmente recibe a cambio es deberías amarme sin importar cómo me veo o puede llegar a decirle que él no sabe nada de su desorden alimenticio y que debería controlar su propia barriga si el esposo se mantiene en forma como suele ocurrir en alguna ocasión ella sacará a colación alguna otra viga que él necesita sacar de su propio ojo esa vez que ella lo atrapó viendo pornografía en la internet o permitiéndose un exceso en el alcohol la cuestión es que a una esposa le resulta fácil pasar por alto o menospreciar una sugerencia del esposo de que ella tiene un problema que es necesario corregir aunque él sea amable y diplomático al sugerir que necesita hacer una corrección para evitar dañarse a sí misma o a los demás es silenciado rápidamente ella se ofende se hiere y se enoja por su evaluación a él se lo acusa de no tener comprensión ni compasión él no tiene derecho a hablar y con frecuencia terminará recibiendo un trato desdeñoso cuando hablo de este tema en la conferencia de amor y respeto suelo recibir respuestas no todas positivas el modelo médico y psicológico está tan amalgamado con el pensamiento de algunos cristianos que más de una vez he recibido esta pregunta en el correo usted está diciendo que las mujeres no tienen problemas de su familia de origen conflictos hormonales o desequilibrios químicos mi respuesta es sencilla no puedo emitir un juicio sobre cada situación pero puedo citar a juan el apóstol del amor si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros en muchos matrimonios para la esposa es facilísimo descartar las percepciones y sugerencias del esposo porque piensa que no las necesita o que él no tiene derecho a dárselas pero creo que el esposo y la esposa necesitan examinar juntos cualquier situación donde algo no está bien y tratar de llegar a una solución o si es necesario buscar el consejo divino a través de los años la gente me ha confesado rápidamente por ejemplo que tomaba medicación para escapar de un asunto interpersonal no resuelto admitían saber que no había nada mal en sus organismos para ellos era un clásico caso de escapismo y la medicación los ayudaba recientemente la esposa de un pastor se acercó a mí llorando para admitir que este era precisamente su problema subtítulo número 4 ¿está usted tratando de ser el espíritu santo para su esposo? otra cosa que comparto en las conferencias es que la mayoría de los esposos se ven a sí mismos tan injustos como sus esposas se ven justas esta percepción incorrecta es bastante imprecisa pero llega un punto en el matrimonio en el cual la esposa también ve injusto a su esposo como es ella quien constantemente parece que tiene que estar encima de las cosas tales como corregir a los niños y a él se desliza sin advertirlo hacia una actitud de fariseísmo suele ser subconsciente pero un sutil espíritu de crítica viene sobre una mujer muchas mujeres han admitido ante mí tengo que dejar de ser el espíritu santo para mi esposo estuve de acuerdo con ellas porque no hay vacantes en la trinidad sin embargo nunca oí a los hombres que dijeran tengo que dejar de ser el espíritu santo para mi esposa para ver un modelo bíblico vayamos a la escena donde Jesús visita el hogar de Marta y María Marta estaba excedida de trabajo y ansiosa por los preparativos que realizaba para la cena le dijo a Jesús Señor ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? dile pues que me ayude aquí Marta no está haciendo una pregunta está declarando lo que ella cree que es un hecho está mirando a los ojos del amor mismo y lo llama ignorante e indiferente porque él parece no estar interesado en lo que ella cree que es importante en vez de corregir con severidad a Marta Jesús la reprende tiernamente por estar preocupada y alterada mientras se perdía lo que era verdaderamente importante la comunión con él podría hablarse mucho más de este relato he predicado muchos sermones sobre él pero la cuestión aquí es que Marta estaba equivocada estaba mirando al mundo a través de su marca especial de anteojos rosa y estaba haciendo evaluaciones incorrectas la pregunta es ¿sería posible que a veces usted estuviera equivocada alguna de esas mismas razones? y podría ser que su esposo estuviera tratando de ayudarla y no solo fuera crítico e indiferente lo esencial para valorar el deseo que un hombre tiene de analizar y aconsejar es darse cuenta de que él sí tiene discernimiento y tener cuidado con cualquier actitud farisaica que pudiera socavar ese discernimiento la pretensión de superioridad moral puede engañarla más que cualquier otro pecado si usted se ve a sí misma muchísimo mejor que su esposo especialmente en el reino espiritual él se retraerá de usted espiritualmente y es probable que de muchas otras maneras con el paso de los años su esposo dejará de dar consejo en casi todo nivel ¿qué puede decirle él a una persona que siempre tiene razón y siempre es justa? ¿qué puede decirle él a una esposa que lo mira con desdén? él se ve a sí mismo con todos los problemas mientras que ella no tiene ninguno así que se torna callado temiendo más censura dándose cuenta de su silencio una esposa suele decir ¿por qué siempre estás callado? y él termina por pensar si digo algo estoy en problemas si no digo algo estoy en problemas pero si no digo algo estoy en menos problemas ese es un comentario triste pero es lo que muchos hombres están pensando cuenta una vieja historia que Gretel dice exasperada a su esposo Hans sabes que estamos peleando y discutiendo demasiado Hans y he estado pensando creo que necesitamos orar que nuestro amado señor lleve a uno de nosotros al cielo al que está causando el problema así que ora que lleve a uno de nosotros y yo oraré que lleve a uno de nosotros y después podré mudarme con mi hermana es una historia graciosa especialmente si usted es mujer cuídese de creer que él es el centro de todos los problemas admita que usted también tiene pecados problemas y debilidades en áreas en que él tiene puntos fuertes y que no tiene el criterio perfecto en cada caso se asombrará al ver cómo energiza esto el alma de su esposo siempre que se acerque a él dándole lo que Dios ha dispuesto que necesite respeto él sentirá cariño hacia usted en su corazón como reflexionaba una esposa que dijo he dejado de dar mi opinión a menos que él me lo pida y su confianza ha florecido que carga se ha ido no tengo que pensar por ambos las cosas que solía considerar irritables porque él no pensaba como yo ahora son un gozo y una delicia porque Dios ha abierto mis ojos a su genialidad creativa al hacer a mi esposo como es formidable subtítulo final su esposo sentirá que usted aprecia su discernimiento y su consejo cuando primero usted le diga por adelantado que solo necesita su oído no se le queje después de que siempre trata de arreglarla segundo usted le agradezca su consejo sin ofenderse o actuar como si a él no le importaran sus sentimientos tercero usted reconozca que el enfoque de su esposo para resolver problemas es el modo masculino de tener empatía cuarto usted se dé cuenta de su vulnerabilidad especialmente entre hombres y valores su protección quinto usted lo aconseje respetuosamente al disentir con sus ideas usted puede tener razón pero estar equivocada a los gritos sexto usted a veces le permita arreglar cosas y aplauda sus soluciones séptimo usted le haga saber que cree que Dios nos ha hecho hombre y mujer con un propósito y que nos necesitamos mutuamente octavo usted admita que puede pecar y le agradezca su percepción y consejo piados ti